Somos los nuevos amanecimientos de amor Quédeme como te quiero, acariciame completo Que tenerte es lo que quiero, despacio, ardiente, con fuego Ese amor que nos abraza, el que hemos jurado tanto Si la muerte nos separa el cielo Te canto, te amo, te amo Quédeme como te quiero, como si mañana cuando terminara Cierra los ojos y abra hasta mi mar Dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad De felicidad, de felicidad Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes y Don Sancafei Ojo Quédeme como te quiero, acariciame completo Que tenerte es lo que quiero, despacio, ardiente, con fuego Ese amor que nos abraza, el que hemos jurado tanto Si la muerte nos separa el cielo Si la muerte nos separa del cielo Primero lo que quiero, despacio, de felicidad Primero lo que quiero es llorar De felicidad, de felicidad Primero lo que quiero es llorar Primero lo que quiero es llorar Primero lo que quiero es llorar Mi accompanied a cercanillo Gracias por ver el video.